Uy, qué complicación tiene el arroz con leche. Como los argentinos en el parque ha difícil el arroz con leche, es que lo que no quieren es cocinar. Eso, eso. Vamos a ver, cuando le llamemos a ver lo que dice. A ver qué nos dice. ¿Empezamos a cocinar enseguida? Vamos allá. Vamos allá. Vamos a dejar aquí. Nos lavamos las manitas. Las manos. Muy bien, y arrancamos. Ahí, venga. ¿Le llamo? Sí, llámale yo ni a Agustín, por favor. Vamos a dejarlo esto aquí en posición. Así, controlando las nueces, quieto. Que no nos las quiten. Que no quite nadie las nueces, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues un poquito de jabón. Eso es. Con las manos bien limpias. Como esta receta no tiene ni un problema. Arroz con leche. Ni un problema. Sin más. ¿No le vas a poner ninguna cosita, algún detallín o qué? Bueno, primero vamos a hacer un arroz con leche. Clásico, típico y exquisito. Sí. Y luego, lo que voy a hacer va a ser con unas claras montadas, montar unas claras bien y gratinar un poquito en el horno. Nada, es por hacer... Darle un poquito de color. Un toquecito, por algo distinto. Bien. Pero con el arroz con leche haremos, no una vez, ¿eh? Haremos algún otro día algún soufflé con el arroz, alguna cosa rica. Es que el arroz con el arroz sale en unos postres riquísimos, ¿eh? Exquisitos, exquisitos. Y luego como absorbe también todos los sabores, cualquier cosa que le pones el arroz. Y yo creo que una de las maravillas que tiene el arroz con leche es lo de la leche, azúcar y canela. Que no tiene más historia. No tiene más historia. Y es un poco gordito, pues queda rico. Estamos tranquilos hoy, no estamos agobiados. Nada. Bueno. Tranquilos. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, yo primero voy a poner... Igual te observo. Observa porque es que vamos a trabajar... ¿Tienes algún chiste bueno para comprarme? Vamos a trabajar muy poco, pues no, no, no... No tienes chiste. No tengo. Bueno, primero voy a hacer repaso de ingredientes. Vamos allá. Ingredientes para el arroz con leche. Leche imprescindible. Como la leche ahora siempre la compramos en Tetrabrick o cajas, ya no es la leche de casera, la leche de vaca esa que antes solíamos tener... Hoy ya vienen las cosas, ya les han sacado la nata, les han sacado la nata. La han sacado todo. Vamos a añadirle un poco de nata a esa leche para enriquecer. Para enriquecer. Sí. Le vamos a añadir azúcar. Poca, ya ves que no tengo mucho azúcar. A mí no me gustan las cosas muy dulces porque empalagan demasiado. Te llenan pronto. Arroz. Arroz el típico, el normal. Típico. Poquito. Arroz bomba que se dice el gordito, el redondo. Sí. Que coge, yo creo que absorbe mejor los sabores y suelta mejor la fécula, el bomba y queda blandito. Queda cremoso, cremoso. Poca cantidad porque quiero que quede cremoso y gordito y el arroz ande por ahí. Que ande por ahí, que no sea todo masa de arroz. Eso es. Canela para el sabor y una pizca, una piel o dos de naranja, dos rajas de naranja y unas claras al final. Entonces, bueno, cosa importante para el arroz, que yo he visto mucha gente que igual viene a estar conmigo en el restaurante, a aprender a estar unos días, y igual un arroz con leche, oye, que se le encalla el arroz, que importante, todo a la vez en frío, excepto el azúcar, que le echaremos al final. Al final. Al final, en frío, si ponemos el arroz con la leche y la nata caliente, no va a terminar de cocerse. De cocerse bien. Se va a quedar, Cris, durito. Bien. Es el único toque del arroz con leche. Pues hazlo como lo tienen que hacer para que a nadie les falle. Pues venga. La nata líquida. Ponemos la nata, ahí. ¿Nata líquida? Sí, eso. Bien. La leche. Lo voy retirando. Leche. Cantidad de líquido. Carlos. Sí. Tenemos a Agustín. Hombre. Agustín. Hola. Muy buenas. Carlito. Muy buenas, Agustín. ¿Cómo estás? Carlito, volvé, Carlito. Volvé, Carlito. Sí, qué bien estábamos cuando estábamos mal, Carlito. ¿Os acordáis mucho de Carlos? Pero, ¿cómo? Desde que te fuiste dejamos de comer, Carlito. No te creo, no te creo. Con esos asaditos que hacéis los domingos, que no hay quien los pare. Que hacíamos, Carlito, que hacíamos. No, 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 no me llores tanto, no me llores tanto. ¿Qué tal, Adriana? Milena, Milena y Franco, tus hijos. Muy bien, todos muy bien acá, gracias a Dios. Por ahora, mal pero acostumbrado, dice el dicho acá. ¿Mal pero acostumbrado? Sí. Ese es el último cuento que tenéis. Sí. ¿No tenéis ninguno de gallegos o qué? Sí, dice que estaba el Manolo, dice que estaba el Manolo leyendo la guía telefónica. Sí. Y pasa uno y le dice, Manolo, ¿qué haces leyendo la guía telefónica? Telefónica, joder, dice, de la trama no entendí nada, dice, pero tiene un elenco del carajo. Agustín, como la última vez que me llamaste me dijiste que habías visto una receta por el canal internacional, que decías que estábamos complicando mucho las recetas, que había hecho el pimiento, dentro del pimiento la codorniz, dentro de la codorniz la manzana. La manzana, todo esto dentro del horno, parecía un mecano. Le tengo a Eva, que te explique lo que va a hacer hoy. A ver. Buenas, Agustín. Hola, buen día, Eva. Buenos días. Oye, mira, que Carlos me ha dicho algo fácil para Agustín. Y ha dicho, fácil, clásico, y que nos va a gustar a todos, un arroz con leche. Esto es una receta. Esto es una receta. Muy bien, Eva. Oye, Agustín. Sí. ¿En casa cocinas tú? Sí, sí, bastante. Bastante. No, bastante poco, por lo que, por la forma de decirlo... No, 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 bastante, no, cocino. Trato de cocinar lo más seguido que se puede, en cierto, cuando estoy acá, cocino. No, además, yo tengo que reconocer que Agustín es de los argentinos que aman el pescado, conoce el pescado, cocina pescado, porque es muy difícil encontrar argentinos que controlan el pescado. Y Agustín, aparte de otras muchas cosas, el pescado lo tenía muy controlado. Y lo tuve trabajando conmigo, y yo recuerdo que me ha sacado de muchos apuros, porque muchas veces yo no sabía cómo se llamaban los pescados allí, y él, que estaba detrás de la cámara, me iba aclarando las historias que una pizarrita pequeña, me iba aclarando, me iba chivando. Sí, sí, sí. Eso es así, ¿verdad, Agustín? Sí, es verdad. ¿Cómo te presentaba el hombre más sabio de la Argentina? Sí, sí. Y es verdad que acá, sobre todo en Buenos Aires, acá en Capital Federal, no se conoce mucho de pescado. No, la verdad es que no. ¿Qué tal estáis ahora con el pescado? Muy bien, no, acá en casa siempre se come. Aparte, a mis hijos les gusta mucho el pescado, y eso a uno lo alienta a hacerle pescado, ¿no es cierto? Bueno, bueno. Pues nada, Agustín, muchos recuerdos a todos nuestros amigos. Karina, Gustavo. Sí, sí. El Gerardo. El Gerardo. Sí, sí. Cuando les veas, les das un abrazo muy fuerte de nuestra parte. Sí, sí. Y muchas gracias por habernos atendido, y aquí te dedicamos este Arroz con Leche. Espero que los veas, y que te aproveche. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande a todos ahí, acá siempre los recordamos con muchísimo cariño. Muy bien, pues un abrazo grande. Bueno, un beso para todos, para todo el equipo. Vale, Agustín. Agur, agur, que ya sabes tú hablar en vasco. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur. Muy bien, Agustín. Bueno, pues... Bueno, se me fue la carne de gallina cuando hablo con mis amigos. Está tan lejos, a 12.000 kilómetros, y de pronto te pones... Claro, y que has estado ya mucho tiempo. La tecnología para muchas cosas nos lo estropea, pero para otras muchas, que puedas hablar con amigos tuyos, con familiares, en un plis plas, también tienes un encanto. Pues sí, bueno. Bueno, vamos a esperar a que hierva... Otra recomendación, otra recomendación, aquí, vamos a hacer un repasito. Hemos puesto la leche, la nata, el arroz, la canela y dos rajas de limón, todo en frío y a cocer. Esto ahora tiene que estar a fuego lento. Muy lento. Muy lento. Que se vaya cociendo y no olvidarnos de que está. Con una cuchara... Cada cuatro o cinco minutos... Hacemos un meneíto para ayudar que el arroz suelte la fécula, que es lo que va a engordar la leche y la nata. Muy bien. Entonces ahora vamos a esperar... Pues esperamos, le vamos haciendo caso hasta que esté a punto. Eso es. Venga, ahora mismo volvemos. Carlos, vete pensando en algún chiste. A ver, ahora hay que pensar. Vamos a ver si esta cabecita me da para algo más. Y ahora que ya no se ha hervido bien el arroz con leche, como tú querías, ha quedado espesito, cremoso a la vez. Estoy de pesca. Estás pescando canela, canela. Estoy pescando cachitos de canela. Que de todas maneras hay gente a la que le molesta, pero a mí ya me gusta a mí rechipetear la canela. Por ejemplo, no hacer así con esto un palito de canela así, darle un viaje así. No dudes, no dudes. Entonces, qué rico, ¿eh? Bueno, esto ha hervido lentamente, tres cuartos de hora y se nos ha enfriado. Tiene que estar frío para poder ponerlo aquí en los cuencos. Ya veis que lo tengo en la bandeja del horno. Así, voy a hacer así para... Para que no gote. Eso es. Bien. Ahí. Eso es una cantidad que está bien. Dos cacillos, sí. Dos cacillos, sí. El que sea muy goloso que le meta tres. Sí, y bueno, y puede ser que sea igual para merienda, entonces para merienda pues igual te comes tres o cuatro. O para desayuno. Ya. Porque estos son... Pero para postre con dos cacillos. Con dos cacillos, sí. Sí, sí. Más que suficiente. Sí. Y ahora la clara montada se lo pones encima. Le ponemos la clara montada y lo vamos a gratinar. Entonces queda muy bien el contraste de arroz con leche frío. Y el templadito de la clara montada por encima. Muy bueno. Hay que... Aquí tengo la clara. Las claras, como solemos hacer de normal. Montar la clara. Cuando ya está montada la clara, le añadimos el azúcar. Hasta que este se deshaga. Ponemos así. Ahí. Uy, qué buena pinta. Uy, 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 uy. Esto lo vas a tener que hacer también a Luisí, ¿eh? Esto ya le haré yo a Luisí. A Luisí lo que me pida. Ya sabe ella. Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí un poquito más. Ahí. Y ahora con esto al horno, el horno encendido, el gratinador puesto sin apartarnos del horno. Te lo tengo caliente y caliente con el gratinador puesto. ¿Te abro? Ábreme. Vamos allá. Y donde más arriba, pues aquí yo creo... Lo más arriba que se pueda. Lo más arriba que se pueda. Y mientras yo estoy aquí vigilando, Carlos, ¿has pensado en algún chiste o...? Sí tengo pensado, uno. Uno que yo creo que es bastante gracioso. Y del matrimonio perfecto. ¿Cómo se consigue el matrimonio perfecto? Porque matrimonios hay muchos, pero perfecto... ¿Esto es un chiste o es un consejo? Esto es... Es un consejo. Y del matrimonio perfecto dice que hay que encontrar una pareja que sea muy limpia y que cocine muy bien. Bien, bien. Que sea una pareja que gane muy buen dinero. Bien, ya me gusta. Que sea una pareja que le guste hacer el amor a diario. Hombre. Está muy bien. Ahora te voy a decir lo más importante, el cuarto punto. Dice que estas tres personas no se conozcan nada. Bueno, oye, muy importante. Yo estaba pensando, mira, tres en uno. Pero no... Como no se vea con un spray. Uy, 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 uy. El matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto. Al que no se le quema nada, ¿eh? No, puedes tostar un poquito más, ¿no? No, 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 no. ¿Así está bien? No, ahí, ahí. Lo quiero ahí. Apago el horno, ¿eh? Sí, mira. Y ahora estaba buscando los platitos. ¿Podemos? Un momentito. A ver, así hacemos sitio. Ahí. Eso. Y yo creo que esto... Está caliente, amigo. Está caliente. Se nos ha... Acaba de salir el horno. Ya, lo que pasa es que a veces suele ser tan rápido que se suele tostar, pero no se suele calentar el recipiente. Bueno. ¿Le vas a poner algún detalle? Le voy a poner un poquito de menta. Otra cosa que le va muy bien al arroz con leche es ponerle fruta. Oh, fruta también. ¿Canelita en polvo también? Sí, canelita en polvo, sí. Pero no tengo aquí en este momento... Bueno, pues con verde. O sea que... Verde que te quiero, verde. Verde, soja. Verde, verde, el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. ¡Cele! Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. ¡Yupi! Verde, verde, el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Te divierte. Me encanta. Verde, verde. Verde, verde, el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Verde, estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Bueno, esto aquí. Pues aquí tenemos... Vamos a guardarle las manitas a este aquí, que no vaya a ser que se nos pase. Arroz con leche, ingredientes para 4 o 6 personas. Un litro de leche, un cuarto litro de nata, 115 gramos de arroz, 100 gramos de azúcar, 6 ramas de canela, 2 trozos de corteza de limón. Para el merengue, 3 claras de huevo y 3 cucharadas de azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias!